¡Gané el dinero de Santa Paula! ¡Todo el mundo! ¡Gané el dinero de Santa Paula! ¡Todo el mundo! Viva! 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 Maravilla! Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso por favor! ¿Dónde está la Waze? Este señor se llama La Waze Segura, el guapico de Alga. ¡Un aplauso! Y esta... ¡Beautiful woman! ¡Beautiful woman! ¡Aquí está lo divertido del grupo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Catalena, Colombia! ¡Beautiful man! ¡Le vamos a hacer una bella! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, español! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos mil discos a la venta, no? ¡Gracias! Gracias.